¡Tacata! 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 ¡Mira como dice mi tacata! ¡Que empiecen la fiesta! ¡Tacata! ¡La gente bailando el tacata! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacata! ¡Súbame el volumen de tacata! ¡Mueve tu culito! ¡Tacata! ¡También el pechito! ¡Tacata! ¡Romando esa pieza! ¡Tacata! ¡Oye! ¡Para la gente que le gusta el tacata! ¡Ahora digo, ataca bro! ¡Ataca yo el mío también! ¡Verdad! ¡Gáles pelota! ¡Gáles pelota! ¡Y SI VOY UN LOS PRECADOS! ¡Verdad! ¡Myo el paño! ¡No sí! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Esto que es todo bien! ¡Tacata! ¡Verdad! ¡Súbame el Juanjo! ¡Me envuelve! ¡Súbame el codito! ¡Es un saludo! ¡Cánata! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!